Pues bueno, evidentemente sabíamos que cualquier rival iba a ser difícil, pero en este caso precisamente es uno de los grandes de Italia, excelente prestigio, una de las mejores ligas del mundo y encima pues se da que vamos a jugar en un estadio con el mítico nombre de Armando Maradona, de tanta actualidad, desgraciadamente, en los últimos días. Creo que es un sueño para todos los granadinistas el poder vivir esta eliminatoria y sabemos que va a ser dura, difícil, pero muy ilusionante. Evidentemente hay que aparcarlo hasta febrero, evidentemente todos, ahora seguramente todos los granadinistas seguirán más atentamente la Serie A y las evoluciones de un gran club y de un gran equipo como es el Nápoles, pero nosotros ya hasta febrero no hay que pensar en ello, ya tenemos este jueves otro reto en Copa del Rey, el domingo el Real Betis-Balompié y bueno, y esto es lo bonito, el desafío de jugar tres competiciones por primera vez en 90 años y hacerlo de la manera que lo está haciendo el equipo, creo que estamos en un momento magnífico para el Granada Club de Fútbol. Pues sobre todo lo que nos ha traído hasta aquí, el ser un equipo en mayúsculas, la generosidad, la humildad por saber que cada partido va a ser dificilísimo, pero también la confianza y la creencia en lo que hacemos. Y esas son nuestras maneras, nuestras señas de identidad, nuestra manera de ser, creo que ya se ha convertido en nuestro ADN, nuestra personalidad y yo creo que el poder mostrarlo cada semana en tres partidos, creo que eso también tiene un plus y una motivación extra que nos tiene que llevar en volandas a todos. Pues bueno, que darle lo primero las gracias, porque aunque estén en la distancia los sentimos cerca y luego que estamos haciendo o hemos hecho todo lo posible para que puedan volver a los estadios y a estar con nosotros. Lo primero es la salud, seamos responsables, tenemos que tener mucha conciencia, sobre todo en estas fiestas navideñas donde tenemos que seguir en plena batalla con el virus, pero también es cierto que esas alegrías que nos da nuestro equipo y sobre todo más allá de un resultado, el sentirnos representados en los valores del equipo, creo que eso siempre nos ayuda a llevar esta situación de la mejor manera posible y que ojalá allá por el mes de febrero puedan estar con nosotros. ¿De acuerdo?